Te voy a enseñar cómo pegar tu mural. Para pegar un mural sobre placa de fibrocemento vamos a utilizar adhesivo paracerámico. El adhesivo paracerámico puede ser de color blanco o de color gris. No afecta a cómo se va a pegar, no es que uno pega mejor que el otro, simplemente si tenemos piezas traslúcidas, piezas de vitrofusión, es mejor que sea blanco porque entonces va a resaltar mucho más la pieza. Pero si tenés gris también lo podés usar, no hay ningún problema. Entre el pegamento gris y el blanco, el blanco suele ser un poquito más caro pero tampoco es una diferencia muy grande. Las marcas que recomendamos son Semenpox, algún adhesivo de Claucol, de Weber y básicamente se pone el polvo en un envase que puede ser plástico y se va agregando agua de a poco. Es muy importante que el agua se agrede a poco porque si nos pasamos con la cantidad después tenemos que poner más polvo, después agua, polvo y por ahí preparamos una cantidad mucho mayor. La textura es como un queso crema. No tiene que quedar ni muy líquido ni súper espeso. Como yo voy a pegar una placa de fibrocemento, que es una base cementicia, lo que hago es humedecer la placa con agua, puede ser un polverizador o tirar agua directamente para que cuando coloque el adhesivo me dé un poquito más de tiempo de trabajo y no me absorba todo el agua del pegamento. Es importante que la placa absorba el agua que le pusimos, que no quede un charquito de agua porque si no el adhesivo no se va a agarrar bien. Entonces, la placa está húmeda pero no está súper empapada. Ahí con una espátula, con algo que tengamos que nos quede práctico, vamos a extender todo el pegamento en la placa de fibrocemento. Hay que hacerlo bastante rápido porque, como te dije, la placa de fibrocemento empieza a absorber todo el agua del pegamento. Entonces, si no lo hacemos rápido, después puede ser que las piezas que pegamos no se agarren demasiado bien. Vamos a esparcir todo. Es importante que cada pedacito de la placa tenga adhesivo y la capa de pegamento que vamos a poner, el espesor, tiene que medir siempre lo mismo o lo más aproximado al material que estamos pegando. Es decir, si yo trabajé con azulejos de 4 milímetros, el espesor del pegamento, la capita que estoy haciendo, va a medir unos 4 milímetros. Como esta placa es un poco grande, mide un metro y medio y me llevó un tiempo extenderla en toda la placa, yo estaba viendo que se puso un poquito opaco el pegamento. Entonces, si yo pego las piezas, tal vez no se quedan bien agarradas. Lo que yo hago, un tip que te comparto, es humedecer con un pulverizador el adhesivo. Me va a quedar bien brillante y ahí sí está lista para colocar el aplique. Si no te animás a colocar el aplique tan grande todo de una vez, lo podés cortar e ir aplicando por partes. Esto como es tan horizontal, simplemente yo lo coloco en la placa fibrocemento y voy presionando. Si esto lo tenemos que hacer en vertical, un aplique de este tamaño se nos complicaría un poquito. ¿Por qué lo pego en placa fibrocemento? No, simplemente porque me queda como un cuadro. Entonces, yo puedo ponerlo en un lugar o en otro, si decido cambiarlo de lugar o si vivo en una casa y me quiero mudar. Esas son las ventajas de pegar una placa de fibrocemento. Pero exactamente lo mismo se podría hacer pegándolo sobre la pared, sin utilizar la placa. Pero una vez que pegamos ahí, no lo podemos sacar. Yo le había hecho dos bordes de venecitas, uno lateral y uno de abajo, y me queda para hacer otros bordecitos más. Ahí simplemente coloco pegamento y voy poniendo la tira de venecitas. ¿Esto por qué lo hice? Porque como la placa está cortada a mano, tenía que regular un poquito el espacio de las juntas. Entonces, al pegarlo en el último momento, me fijaba así, lo ponía más hacia el centro o más hacia afuera. El pegamento que te sobra, si es que te sobra, lo podés utilizar para tomar las juntas, simplemente para aprovecharlo. No es que las juntas se toman con adhesivo, las juntas se toman con pastina. Pero, en el caso que te sobra pegamento, lo podés utilizar para no tirarlo. Las piezas te van a quedar súper, súper agarradas. Este caso era pegamento blanco y la pastina final también va a ser blanca, así que no hay ningún problema. Si este pegamento hubiese sido gris, tal vez esto no lo estaría haciendo porque después al empastinar con blanco, podés saltar el gris de abajo. Pero bueno, todo ese pegamento lo utilizás y después con un trapito húmedo, en el caso de que hayas aplicado pegamento, vas a hacer una limpieza superficial para luego poder tomar la junta con pastina. Con un trapo húmedo vas pasando hacia arriba, hacia abajo y con cierta fuerza. Al hacer un poquito de fuerza, también lo que estás haciendo es que el pegamento siga entrando en cada uno de los huequitos de la pastina. Ahí ya está todo listo. Está prácticamente terminado. Esto es importante antes de finalizar, le dan una vista desde un lado hacia el otro por cada una de las partes para ver si hace falta retocar algo, si te quedó algún huequito, si encontrás alguna imperfección, si quedó pastina que está sobre los azulejos, sobre las venecitas, que no haya quedado ningún espejito tapado. Ahí vas, piecita por piecita, chequeando de que no haya nada que esté tapado. Vas a ver que apenas terminada de pastinar, después se pone opaco, como si no estuviese tan brillante. Eso porque está húmedo, pero a medida que se va secando cada vez queda más brillante. Bueno, acá ya lo ves colocado en una pared. Para colgarlo utilicé unos pitones L que apoyan en la base y dos arriba para sostener que no se vaya adelante. Espero que te guste. Estos fueron todos los tips para colocar un mural.